Gracias al gobierno, gracias a esos proyectos que él ha hecho, yo ahorita estoy feliz con mi casita. Tengo bien un baño y una cocina, un dormitorio, algo mejor de lo que yo estuve. Doña Francisca Peñalosa, abandonada por el padre de sus hijos, hace 10 años atrás, año tras año tuvo que trabajar para sacar adelante a su familia con el sueño de algún día tener una casa propia. Te voy a dar este folleto, anda, pero llamale si es posible, aquí hay tres números, me dice. Era un día, no me acuerdo si era lunes o jueves, eso no me acuerdo. Y yo aquí he llegado a mi cuarto, me he sentado y mire esos números, un número de esos he marcado y he llamado. Baja aquí donde el mercado Max Fernández, ahí estamos, le vamos a esperar, me dijo. Y yo he llevado mis documentos, pero pide documentos de tus guayotes, llévate eso de vos, más llévate. He agarrado mis documentos, he ido, ya bien para mal o para bien, a ver, iré. He ido cuando ahí he llegado, tampoco me he hecho explicar cómo era. Una vez que presentó sus documentos, la agencia evaluó y verificó que Doña Francisca no cuente en el territorio nacional con ninguna otra vivienda a su nombre. Es así que días después se comunicaron con él. La razonada, yo no me había grabado los números, me dice, señora, usted es la Francisca Peña Lozano, me dice, sí, se la ha aprobado la vivienda, me dice. No me ha alegrado en ese momento. No sabía qué deciría ese rato, yo no tenía ni un centavo, ni cómo voy a tener, no sabía el movimiento, cómo vamos a hacer. Y entonces yo, mañana a las ocho de la mañana le vamos a visitar en su casita, vamos a hacer la medida, todo aquello, me dijo. Espérenme en EPI, me dijo. Ya he subido al EPI, he esperado, han llegado, han medido, todo aquello. Me dice, vas a, tu material, todo vamos a darte, todo incluido. Tiempo después y con la ayuda de la agencia, doña Francisca apoyó en la construcción de la vivienda propia. Le agradezco de verdad, hasta lloré de alegría, porque yo no esperaba. Yo vivía en un cuartito con mis hijos, al rincón vivía mis hijos, yo en este cuartito, no está acabado, obra fina, así, obra bruta, acabado, nomás está. En ahí yo vivía con mis tres nenas, sí, tampoco está todo hecho bien. Pero doña Francisca no es el único caso en la que la Agencia Estatal de Viviendas ayudó a que una familia boliviana tenga su hogar propio. Doña Filomena, una mujer de 49 años, es otra beneficiaria de vivienda social, quien junto a sus seis hijos y su esposo han colaborado en la construcción de su hogar. Al gobierno yo le digo gracias por haber dado esa vivienda. ¿Le pides tal vez más ayuda? Sí, si hay ayudas nos puede dar nomás, pues, por favor, gobierno, le digo eso. Gracias al gobierno, entonces, así ayudas a los estés, los que no tienen vivienda, nos han ayudado y gracias a ellos. Está bien, gracias a nuestro presidente Ivo por habernos dado a los niños la vivienda para que subsistan. En esta, que es la democracia, por bolivianos ha entrado un boliviano a los pobres favoritos. Está bien, mil gracias, yo lloro que siga adelante el Tata Ivo para los pobres, para los bolivianos. Este 2018, la Agencia Estatal de Vivienda inició con la construcción de 100 viviendas sociales para sectores tan vulnerables como padres y familia en áreas rurales del departamento de Oruro. El gobierno logró un récord en la construcción de viviendas sociales, con 26 mil soluciones habitacionales terminadas durante la gestión 2017 en el territorio nacional. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!